hola y bienvenidos de nuevo a mi canal les había prometido una actualización de la situación del coronavirus aquí en suecia y bueno la actualización de lo que está pasando y bueno lo primero que se están tomando medidas bastante serias en este momento aquí en suecia para detener la transmisión o la expansión del virus bueno el día de ayer se determinó que desde hoy ya son las 2 de la mañana es tarde y vengo recién llegando del trabajo y del día de hoy las clases para los niños de 15 años hacia arriba van a ser en línea y bueno los niños todavía tienen clases van a seguir en clases no todas las escuelas algunas escuelas donde han habido casos de coronavirus las han cerrado y también esos niños están teniendo clases a distancia pero por ejemplo mi hijo todavía él tiene que ir a clases y todavía pero están en están viendo qué hacer también lo que hacer o sea así puede ser que para alguien para el lunes ya a lo mejor tampoco los niños menores de 15 tengan que ir a la clase una de las dificultades que tiene el gobierno es que ellos no pueden cerrar la escuela en este momento porque no hay ninguna ley que los permita hacer eso entonces esa es la razón de por qué aún no han cerrado la escuela para los niños por lo menos para el gimnasio que de 15 hacia arriba ya no se van a hacer clases no presenciales a través de internet esa fue la primera medida la segunda la que acabo de llegar del trabajo como les digo y salen las noticias es que van a cerrar la frontera de la unión europea nadie que esté fuera de la unión europea puede entrar a europa en este momento durante 30 días así que las personas que tenían planeado viajar a suecia van a tener que esperar probablemente van a recibir más información a través de la embajada o de los consulados así que si tenían planeado venir van a tener que revisar ese tema porque como les digo ahora en este momento se van a cerrar las fronteras y aquí en suecia con respecto a suecia en este momento se también nos está tratando se va a permitir la entrada de productos y materiales desde los otros países de la unión y también se van a hacer algunas se van a hacer algunas excepciones por ejemplo a las personas que tienen pasaporte diplomático a los suecos que están viviendo afuera y que quieren volver al país a las personas por ejemplo que trabajan aquí en suecia también se les va a dejar entrar y había otro grupo más de personas que iban a poder entrar al país a pesar de que está esta prohibición en curso de todas formas se puede viajar a suecia pero tienes que tener alguna razón de peso que está dentro de estas excepciones lo siguiente que se ha hecho bueno más que nada pedir a la gente que tome responsabilidad en este asunto y que por ejemplo si se sienten enfermos que no vayan a trabajar y en este momento el gobierno está preparando bueno un paquete de medidas para que las personas que se sientan enfermas se puedan quedar durante 14 días en la casa y exceptuando el primer día que es como funciona aquí el sistema cuando uno está enfermo el primer día no se paga pero aceptando el primer día el gobierno va a pagar los siguientes 14 días y de esa forma los empleadores no van a tener que pagar por lo por las personas que están enfermas y de esta forma lo que hacen es incentivar a que la gente que se sienta enferma no siga trabajando que se quede en sus casas así que han inyectado una buena cantidad de dinero a esto para que las personas que se sientan para que no se sientan bien se puedan quedar en casa y tampoco necesitan un certificado médico que diga que estar enfermos así que simplemente si te sientes enfermo la idea es que te quedes en la casa así que es una buena medida creo que por lo menos va a ayudar bastante a que la gente bueno tome su responsabilidad porque al final igual también tiene que ver esto con el dinero porque si tienes que trabajar tiene una familia que mantener es muy difícil quedarse en la casa para muchas personas para las personas que necesitan el dinero entonces yo creo que esta es una buena medida para que las personas puedan quedarse en casa en caso de que se sientan enfermas y bueno está pasando también que hay muchos negocios empresas que se están cerrando que bueno les van a dar a los empleados 15 días para que se queden en casa si ya está por ejemplo volvo pero la parte que hace camiones son dos empresas diferentes volvo decidió ya para el lunes van a cerrar la sección de los camiones y nada veremos qué pasa con nosotros con nuestro trabajo vamos a ver qué pasa qué más ha pasado no bueno más que más que nada eso que el gobierno está pidiendo ayuda a la gente que la gente bueno tome su responsabilidad y evite infectar al resto por ejemplo tratar de hacer tratar de tener el menos contacto posible con otras personas también lo que sea lo que ha salido mucho también en las redes sociales que un grupo de personas se están organizando para ayudar a los más ancianos y lo que están haciendo es comprar la comida pero es para ellos para que ellos no tengan que salir de sus casas entonces se ponen de acuerdo con los vecinos por ejemplo si hay un anciano que vive cerca tuyo y bueno ellos se ponen de acuerdo para que ellos ellos van a comprar y le entregan la comida a los ancianos así que no tienen que exponerse y lo otro bueno lo otro es que también aquí existen empresas que venden comida en línea o sea es como supermercado en línea entonces uno compra a través de bueno de ellos y te llevan también la la comida a la puerta de tu casa y bueno depende del servicio que quieras hay mucho después por ejemplo cuando haces el pedido de la comida tienes que escribir abajo que por ejemplo que no quieres que tener contacto con la persona entonces lo que hacen ellos es entonces lo que ellos hacen es dejar las bolsas con comida fuera de tu casa de esa forma tú no tienes contacto con ellos y bueno además el manejo de los alimentos también tratan de hacerlo lo más lo más higiénico posible o sea el menor contacto humano posible con la comida así que esas son las medidas que se están tomando en este momento y bueno es lo que está pasando y eso es así y por ejemplo bueno el consejo que les puedo dar a las personas que están aquí ya es bueno utilizar como les digo estos servicios para comprar comida en línea y que son un poco más caros sí pero bueno para las personas que están en riesgo puede ser una alternativa no para no para no para todos va a ser una alternativa porque hay personas por ejemplo que no tienen el el precio número o el perfil no tienen el permiso de residencia y ellos probablemente no van a poder pero para la gente que puede bueno tienen una alternativa y también bueno, para con el tema del desabastecimiento se ha estado recrudeciendo un poco el desabastecimiento por lo menos en este sector donde yo vivo y estamos viendo que bueno, me han empezado a faltar cosas ya y a pesar de que el gobierno dijo que el desabastecimiento no iba a suceder porque van a seguir trayendo renovando los productos y si ha sucedido, lo que pasa es que la gente está un poco asustada, ya han comenzado a comprar en cantidades yo les comentaba que probablemente la próxima semana va a ser peor, porque esta semana no hay tanto dinero porque empiezan a pagar desde el 20 en adelante aquí en Suecia así que ahí yo creo que va a ser un poco peor el tema del desabastecimiento bueno, bueno, el tema de esto del desabastecimiento es uno de los artículos que más está faltando es el papel higiénico y uno de los problemas que tenemos aquí en Suecia es que no existen los videos porque los baños son relativamente pequeños depende de la casa pero en general yo de los años que vi que vi aquí nunca he visto un video entonces nosotros buscamos hace muchos años una alternativa a esto y encontramos bueno, este aparato que les voy a mostrar que es una ducha de mano que es muy fácil de instalar aquí así que si están viviendo aquí en Suecia les recomiendo esto es muy barato lo compramos nosotros en el Bauhaus que es una empresa de bueno, de cosas de casa que se venden o sea, para cafetería y ese tipo de cosas y nos salió alrededor de ¿cuántos? ¿cien? ¿cien coronas? ¿cientos cincuenta coronas? muy barato y bueno, esto es una alternativa al video porque bueno les voy a mostrar aquí al final del video les voy a mostrar cómo funciona y esto te puede ayudar a ahorrar papel higiénico o te puede servir en caso de que no tengas papel higiénico así que bueno eso es lo que el video de hoy día disculpen la cara como les digo estoy cansado me quedó un día difícil porque como está ahí hay muy poco personal en este momento entonces hay que trabajar más hay que trabajar mucho más así que como me ha tocado estar a cargo del grupo este último el último mes he tenido bastante trabajo en todas las áreas así que y de todas formas quería dejar este video como les dije que lo iba a tratar de actualizar en la situación de Suecia y nada antes de que antes de que sean noticias viejas bueno les informo más o menos de lo que está pasando así que nada pues ese sería el video de hoy y aquí recuerden les voy a dejar este artilugio para que lo vean cómo funciona chao bueno un dato práctico que les puedo dar es que las personas que viven aquí en Suecia se pueden comprar esto que se llama Handdush y es como funciona como un bidet portátil entonces para las personas que tienen problemas para conseguir papel higiénico les va a servir esto cuesta alrededor de 100 corona en el Bauhaus lo pueden encontrar bueno en otros lugares también y es bastante simple de instalar yo lo hice ahí está la instalación tienen que fijarse si en su baño tienen yo he revisado en otros baños y si tiene la mayoría tienen esto para hacer una instalación extra y esto te permite bueno tener agua aquí por ejemplo les voy a mostrar ahí tienen el agua la pueden regular la temperatura la regulan ahí está buena y luego pueden apretar aquí el borrón sale agua entonces de esa forma se puede se puede lavar así que es bien bueno práctico esto porque bueno como la mayoría saben aquí en suencia los baños son bastante pequeños no tienen vida y bueno este aparato como les digo es bastante accesible con 100 corona lo pueden conseguir y les va a servir por lo menos para ahorrar papel higiénico así que ya saben jack it up